Puse al desierto llorando Porque quiero estar a tu lado Jesús Pero nadie me comprende Pero nadie me entiende Más que tú Jesús Nadie me comprende Es que mi anhelo Es estar en el cielo bendito Ese es mi anhelo Jesús Es estar contigo Dice Es que si es mi anhelo Jesús Ese es mi anhelo Estar en ese cielo bendito Jesús Es mi mejor anhelo Puse al desierto llorando Porque quiero estar a tu lado Jesús Pero nadie me comprende Pero nadie me entiende Más que tú Jesús Nadie me comprende Es que mi anhelo Es estar en el cielo bendito Ese es mi anhelo Ese es mi anhelo Jesús Yo no sé No me entiende Yo no sé Yo no sé